¡Suscríbete al canal! La Nación dijo, difícil que consigan trabajo aquellas personas que van a las marchas todos los días, si están en la marcha no van a conseguir trabajo. Esto dijo la Ministra de Seguridad de la Nación, refiriéndose por supuesto a las movilizaciones populares que se vienen sucediendo en la ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas. Patricia Bullrich, ¿usted no ve la realidad? ¿Usted no ve los números oficiales que marcan que la desocupación creció durante su gobierno? ¿Usted no ve la realidad? ¿36? Núcleo duro, durísimo. A eso me parece que apunta el discurso de Patricia Bullrich. Pero a la vez es una canallada, lisa y llanamente. Es una canallada que una Ministra de Seguridad de la Nación, que tiene la capacidad intelectual como para saber que lo que está diciendo es una canallada y una burrada. Diga que conseguir trabajo es tan fácil como ir a buscarlo en este momento de la Argentina, por favor. ¿Usted no tiene en su familia, en sus amistades, en sus conocidos, alguien que esté buscando trabajo y no lo encuentre? Yo sí. Y no por falta de ganas, ¿eh? Y no está en las marchas tampoco. No es Grabois. No está con Grabois. No está yendo a cortar a la altura de la fuente de la cordialidad, no. Está tirando currículums en todos lados. Esta persona en particular, de la que hablo, un profesional, por ejemplo. Tirando currículums en todos lados. Y en todos lados, ¿qué le dicen? No hay laburo. Estamos achicando, estamos ajustando los números. Volvete el año que viene. A lo sumo te ofrecen una changa, en negro, por dos monedas. Ese es el laburo que hay hoy. Y esto es lo que pretende la Ministra. Que consiga, entre comillas, la gente que va a las protestas a pedir por alimentos, a pedir por laburo, a pedir por el sostén de una familia. ¿Qué pasa con la gente que no tiene vivienda propia? Por ejemplo, hoy un alquiler está en 10 mil pesos, el más barato. ¿Y dónde saca la plata del desocupado? ¿Dónde hay trabajo? La Ministra sabe, porque están los números, que creció la desocupación. Que este momento de la Argentina es un momento de parálisis total en absolutamente casi todos los sectores. No puede negar esta realidad. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Pero hay una discusión que va más allá de esto. Y que es por el sentido común, o lo que entendemos como sentido común, para tratar de instalarlo en la sociedad en una suerte de batalla cultural. ¿Y a qué apunta? A incentivar ese discurso que dice, el que no labura es porque no quiere. Ministra, conozco muchísimos casos de gente que quiere laburar y no puede, y no lo consigue. Me parece que todos tenemos a alguien, insisto, en nuestras familias, en nuestra amistad, que está en esta situación. O gente que de golpe estaba esperando que tenía un contrato medio precario y decía, bueno, ahora me va a salir. No va a salir. Muchísima gente en esta situación. Y la ministra dice que la gente no consigue trabajo porque va a las marchas. Una canallada absoluta. Estamos hablando de una ministra que en estos últimos tres años, por hacer un brevísimo repaso, defendió a Chocobar, policía, que remató a un delincuente, sí, lo remató, cuando estaba escapando, y por la espalda. Estamos hablando de la ministra que defendió a los prefectos sospechados de haber asesinado a Rafael Nahuel, por la espalda, otra vez. Defendiendo el tiro por la espalda. Estamos hablando de la ministra que dijo, el que quiera estar armado, que esté armado. Esa ministra. Esa es Patricia Bullrich. Y me quiero dirigirle a ese núcleo duro que quizás en este momento me pueda estar insultando, diciendo, hay que incentivar la cultura del trabajo y esta discusión del sentido común que decía recién, que me parece que todavía es un tema muchísimo más amplio y que daría para brindarle algunos minutos más que quizás esta breve editorial que estoy realizando. Pero me quiero dirigir a ese 32, 33, 35% que por ahí puede avalar esta, considero yo, canallada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Perfecto. Les encanta que la ministra diga esto, les encanta que las fuerzas de seguridad asesinen a los sospechosos de ser delincuentes. No estamos de acuerdo, pero lo tomo. Ahora me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿ustedes recuerdan que esta es la ministra de la alianza que recortó 13% las jubilaciones? ¿Tenemos memoria o tenemos memoria selectiva? Porque esta es la mujer que de un día para el otro firmó un decreto que decía, van a cobrar 13% menos, 13% menos. Y en ese momento se dijo que se vayan todos y que no vuelvan más. Pero después vuelven con un discurso que quizás nos guste un poquito más y la aceptamos, la abrazamos y la idolatramos. Sí, he visto que idolatran a la ministra Patricia Bullrich. Estoy en las antípodas ideológicas de la ministra. Acepto ese otro lugar que sí la avala, pero les pregunto esto, ¿ustedes se acuerdan, no? 13% recortó. ¿Estaban de acuerdo con eso también? La misma persona. La que arrancó de montonera y hoy es lo que es. Una canallada más de la ministra Patricia Bullrich. Si me preguntan a mí, electoralismo barato. Simplemente de esto se trata, de tratar de reforzar ese núcleo duro, de que no se escape ni un voto más. Tal vez tratar de ganar por ahí algún otro votito. Y no más que eso. Pero me parece una canallada, sobre todo, para esa gente que está buscando laburo y no lo encuentra. Ni siquiera está yendo a las marchas. Está todos los días tirando currículum por todos lados y no lo encuentra. Una canallada total.